chicas qué tal buenos días yo toda greñuda así como me levanté vine a darles los buenos días porque no que me conozcan tal y como soy vine a darles los buenos días a decirles que hoy es domingo entonces vamos a alistarnos para ir a la iglesia y pues de la iglesia a ver qué a ver qué hacemos no tenemos nada planeado todavía la verdad siempre vamos a comer y algún lado y ya la casa como queremos descansar también mi esposo yo también como que siento que es mi día libre y ando ahí sin hacer nada pero pues vamos a un día más con nosotros si quieren acompañarnos quédense y ahorita nos vemos y y y y Gracias por ver el video. 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 A ver si me escuchan porque hay mucho sonido aquí. Chicas, venimos aquí a Venice. A desayunar, comer, que ya. No se reventó, miren, pero se me cayó. Este, a desayunar, comer, tenemos mucha hambre. Y aquí está delicioso. Nos propagamos. ¿Más lejos? No sirve. Todo lleno, todos acalorados. Está muy caliente aquí. Ya se fue Yui. ¿Sabe dónde se fue? Vamos. Chicas, llegamos aquí a Venice. A comer porque ya me quiere doler la cabeza de hambre. Entonces, ya estamos aquí lo bueno. Ya pedí todo rápido. Porque luego se tardan mucho y tengo hambre. Aquí están los chiquillos. Están coloreando. Colorean ahí el menú y viene lo que quieres comer. Más bien traen como un libro de colorear y viene con menú. Pero ahí están ya dibujando ellos. Y ahí está la veinte. Ese bus de ahí me gusta, pero es familiar. Es como para unas seis personas. Ahí dice Arizona. Es donde vivo. Pero este tenis está bonito. Está rico aquí. Ahorita que llegue la comida les enseño qué pedir. Mi esposo pidió una limonada de fresa, me parece. Y un jugo de naranja. Está riquísimo aquí, un chacho rico. Bueno, las que ya han probado. Está rico. La de mi esposo. Vamos a ver. Todavía no la he probado. Tiene la fresa y está natural ahí abajo. El de abogado y un poco. Y la probamos. Mmm. Está deliciosa. Demasiado dulce, pero está rica. Sí, porque... Hombre, te metes ahí. Le pidió Joe. Bueno, falta de aquí la decoración. Yo le pidió chicken, ¿entendés? Y era un huevito. Ya no hay. ¿Tú qué pediste? ¿Qué es eso? Un omeleto formage. Omeleto formage. Con papá, Rayá. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me lo acabé? Ay, me lo acabé. ¿Qué me lo acabé? Papá, me lo acabé. ¿Qué es esto? ¿Tiene mayonesa? Mantequilla. ¿Mantequilla? Eso parece mayonesa. Y yo pedí guay papi. El alas con salmón. ¿Qué quieres, chaparra? Con brócoli. Está deliciosa. Ay, quiero más peor. Viviendo con panecito. ¿Qué es eso? Está rico, está bien doradito. ¿Por qué no parece mucho huevo? Y le ponemos cholula y limón. Aprovecho. Chicas, ya llegó el postre. Unos panques con café. Es cafeína porque me hace daño normal. Vamos a comer. Chicas, ya comimos. ¿Qué crees? ¿Qué? Ya comimos. Ya estoy satisfecha. Ay, sí que me manché. Miren, dale evidencia. ¿Te gustó tu comida? Sí. Se hace el llorar. Este, pero ya. Ahora, vámonos a lo que sigue. A lo que sigue, mi corazón y melón. Sí. Ay. Chicos, hola. ¿Cómo están? Este, ya llegamos a la casa después de que comimos ahí. Llegamos, nos cambiamos. Vamos a ir un ratito a la casa de mi hermana. Nos invitó. Que pusieron ahí como una alberquita con agua. No sé. La verdad no sé bien qué hay. Pero nos invita. Y vamos a ir un ratito. Codazón. Sabe que está mirando. ¿Qué estás mirando? Le hice dos chunguitos allá. Apenas se le agarra. ¿Qué estás mirando, Codazón? Diles hola. Hola. Diles hola. ¿Cómo están? ¿Por ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo se lo va? ¿Cómo se lo va a todos? ¿Cómo? ¿Sí o no? Ahorita nos vemos, chicos. Allá les grabo. ¿Sale? ¿Cómo se lo va a todos? 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 Chicas, hello. ¿Qué tal? Ya no les grabé nada. Cuando estaba ahí, me puse a comer otra vez. En la mañana fue desayuno, comida. Chicas, salimos de la iglesia y nos vamos a desayunar, comer, se puede decir, desayunar tarde, comer temprano. Entonces, sí, llegamos ahí con mi hermana y tenían ceviche de mariscos, tenían carne asada, pizzas, ahí un convivio a gusto, tranquilo. Y ya nos venimos porque ya los chiquillos ya tenían sueño, ya sabrán cómo se ponen de llorones los niños cuando quieren su casa. Como uno, yo creo también, como uno. Este, pero sí quería ponerlas al tanto de lo que estaba pasando. Pues ya estamos en la casa, ya vamos a descansar. Este fue prácticamente, pues, un domingo con nosotros. A veces así son, muy tranquilos. Que una reunión por allá, por acá, pero todo tranquilo. A veces sí íbamos a algún otro lugar, este, a pasearnos. Pero ahorita el clima no se presta mucho para andar saliendo así porque aquí hace mucho calor, entonces, pues, no. Aunque hoy con mi hermana, pues, tenían el brincolín de agua, pero está caliente. Los niños, como quiera, se les andaba quitando el calor. Pero uno, bueno, ahí ya me andaba remojando un poquito, nada más. Pero, está bien, ya luego iremos a otros lugares. Luego nos estarán acompañando. A mí también se me ve una cara cansada, pero es que, ay, muchachos, si yo les contara. No, no se crean. Este, es lo normal. Lo normal que alguien mamá de tres, de cuatro, de cinco, de dos, de uno, sabe, sabe cómo es esto. Este, a uno le llena, este, esta etapa. A mí me llena, me llena por completo. Después, como te acostumbras, ¿no? Ya que no esté. Pero mientras te acostumbras, mientras estás en el proceso, pues, sí, muchachas, sí duele. Sí, me duele a mí, más que yo, soy una mamá muy aprensiva, muy, una mamá muy, no sé, muchachas. Yo cuido mucho a mis niños. Mis niños son mi todo, la verdad. Mi familia para mí es, es, es lo primordial. Entonces, les voy a estar grabando el primer día que, que Victoria vaya a la escuela. A ver cómo me va, cómo me siento. Muchos me dicen, no, ya vas a descansar, porque un niño en la escuela ya descansa, es que, y yo pienso, ¿descansar? Sí, ella es la que, ella es la que más me ayuda ahorita. A mí ella es la que me ayuda más en la casa. Este, que mamá la bebe esto, que Joseph esto, y así como que, es la que más me ayuda, muchachas, la verdad. Como que siento mi mano fuerte con ella, mi mano derecha. Pero es una etapa que ya tiene que pasar. Nosotros tenemos que pasarla con ella y, pues, mi mamá, a sufrir un rato, a llorar. Ay, no, chicas, por favor, por favor. Espero que todo esté bien. Entonces, pues, aquí, aquí, muchachas, aquí cerramos blog. Este, gracias, gracias por ver, por apoyarnos, por inscribirse, por activar la campanita, para que YouTube les avise cuando haya nuevo blog. Y, y no me queda más que agradecerle, agradecerle a muchas personas, porque ha sido muy padre su, su reacción, su, su apoyo para este nuevo comienzo. Y, nada, eso es todo. Entonces, muchas gracias por ver, por estar aquí. Nos vemos en un nuevo video. Y, que pasen buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén mirando. Aquí ya son buenas noches. Entonces, muchas gracias, chicas. Y, cuídense. Bye, bye. Chau.